Trimicia Bienvenido Bienvenido en amor Se llama esta canción Se llama este golazo Panchito Palacios Seguimos haciendo música Para todo el Perú, América Latina y el mundo Suat Ca-icia Breve filmaciones Ay Crucia Hoy le canto al amor Hoy le canto a la vida Hoy le canto al Señor Que regalarme mi vida Y he prometido No volver a enamorarme Tantas heridas Que muerden mi corazón Pero alguien especial Hoy ha llegado a mi vida Y me ha devuelto La ilusión De volver a enamorarme Bienvenido en amor Que a mi puerta ha tocado Bienvenido en amor Que siempre había esperado Bienvenido en amor Que a mi puerta se quede Y no se vaya a llamar Bienvenido en amor Que en mi pecho Que en mi pecho Guarda el cariño Y se lo quiero entregar Bienvenido en amor Que a mi puerta ha tocado Bienvenido en amor Que siempre había esperado Bienvenido en amor Que siempre se quede Y no se vaya a llamar Que en mi pecho Guarda el cariño Que en mi pecho Que en mi pecho Y no se vaya a llamar Bienvenido en amor Esta vez Que siempre se reza Mía Así Y la gente de la bendita Y tu palacio Y gente de los tupe Un abrazo Bienvenido en amor Hoy le canto el amor Hoy le canto la vida Hoy le canto el señor Que regalarme la vida Había prometido No volver a enamorarme Son tantas heridas Que guardé en mi corazón Pero alguien especial Hoy ha llegado a mi vida Y mi adecuento Le ilusió De volver a enamorarme Bienvenido en amor Que a mi puerta ha tocado Bienvenido en amor Que siempre había esperado Bienvenido Que tú así se quede Y no se vaya a llamar Que en mi pecho Guarda el cariño Y se lo quiera entregar Bienvenido en amor Que a mi puerta ha tocado Bienvenido en amor Que siempre había soñado Bienvenido Que tú así se quede Que no se vaya a llamar Que en mi bello amor Yo soy cariño Y se lo quiero entregar Bienvenido en amor Ángel de los olivos Y tú palacio Así Tú sabes que te quiero Te quiero bien Te quiero bien más Bienvenido a la voz Primer filmaciones Primicia Promotoras el perigo Promotoras el perigo Pero que tremenda Primicia